Superdron kamikaze ruso Lancet 3M empiezan a destruir tanques ucranianos. Han aparecido imágenes que confirman la eficacia de los drones kamikazes Lancet mejorados. Los ingenieros del consorcio Kalashnikov han perfeccionado estas municiones merodeadoras, basándose en la experiencia de la operación militar especial, y ahora pueden utilizarse eficazmente contra los tanques enemigos. El vídeo fue filmado en la sección Zaporizhia, donde el enemigo intenta regularmente atacar posiciones de las fuerzas armadas rusas. Las imágenes muestran la detonación de un tanque ucraniano tras el ataque de un dron kamikaze ruso Lancet 3 con una ojiva ampliada. Anteriormente, el uso de estos drones contra vehículos blindados pesados no era lo suficientemente eficaz. Los principales objetivos de los drones kamikaze eran los obuses estadounidenses M777, las unidades de artillería autopropulsadas, los radares de defensa aérea y el personal enemigo. Este dron kamikaze se ha convertido en uno de los medios más eficaces de la guerra contra batería. Una vez mejorado, el Lancet 3 supondrá una amenaza no sólo para la artillería enemiga, sino también para los tanques alemanes Leopard de Ucrania. También se sigue suministrando una versión ligera del dron a la zona de la operación militar especial. Además de los cambios en la ojiva, los Lancet han recibido un nuevo SWAR para mejorar la precisión de los ataques.